En un ambiente multidisciplinario, puedan aportar a través de sus conocimientos, experiencias y buenas tácticas, el establecimiento de políticas públicas y también de acciones estratégicas por estrategias de acción a los tres líderes de gobierno en México desde una perversiva multiantor. En México, la experiencia de la cooperación subnacional es relativamente reciente. Si bien es cierto que debemos reconocer que ya en las algunas décadas se establecieron acuerdos interinstitucionales, que son llamados hermanamiento. Pero en realidad, como ahora se ve la importancia del desarrollo a partir de los gobiernos locales, pues es una actividad nueva dentro del gobierno federal y también, sobre todo, de los gobiernos locales. Por ello, muchas ciudades en México y estados no han aprovechado los beneficios que ofrece esta cooperación internacional y subnacional. Algunos de ellos son ejemplo de éxito, como vamos a tener aquí en esta mañana, al representante de las ciudades públicas, quienes han hecho un programa de internacionalización muy interesante que nos van a ir a platicar aquí hoy. Pero no debemos de perder de vista que los otros estados de la República y los más de 2.400 municipios, pues no han aprovechado esta cooperación. Lo cual nos hace ver que existe una gran diferencia, no hay uniformidad en la aplicación y en la práctica y en la internacionalización de los gobiernos locales. Por ello, considero que este seminario seguramente va a dar muchas luces en este tema. Y yo preparé algunas preguntas, tal vez para orientar un poco la discusión en esta materia, que han sido ya tratadas en otros foros, principalmente organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, cómo incluir la internacionalización como parte de la planificación estratégica de una ciudad o estado con base en el modelo interritorio que se busca potenciar. ¿Cómo incluir a los distintos sectores públicos y privados? ¿Cuáles serían los elementos necesarios para la generación de estas estrategias? ¿Cuáles serían los desafíos y oportunidades para las entidades subnacionales? ¿Cómo mejorar la articulación entre los diversos niveles de la sociedad civil y del gobierno, entre los que destacaría la academia, los líderes de opinión, el sector privado, entre otros, para impulsar la internacionalización de los estados y ciudades? ¿Cómo aprovechar los estudios e investigaciones de la academia en este terreno y las oportunidades que eliminan las redes internacionales de entidades subnacionales? ¿Cómo encontrar a los socios plenitarios y cómo establecer los núcleos que vayan más allá de los formales en las relaciones transgubernamentales? En México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se desarrolla una estrategia de apoyo a los gobiernos nacionales. Al igual que la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, y la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados AMAE, trabajan para apoyar y impulsar la participación tanto de Estados como de sus ciudades en la internacionalización, pero no ha sido suficiente, como ya lo mencioné anteriormente. También debemos tener en cuenta que las Naciones Unidas han reconocido que el impulso al desarrollo está justamente en los gobiernos locales y ha establecido metas de desarrollo transgresales para ser divididas en los militares. Ya el Plan Nacional de Desarrollo y algunos de los planes de los Estados contemplan instrumentos de desarrollo, pero creo que el gran desafío consiste en cómo incluir el componente de cooperación internacional subnacional y cómo diversificar las Naciones Exteriores de México. Sin dudas, falta mucho camino por andar en este terreno, pero estoy segura que este coloquio internacional al final del día aportará un importante administrativo material que será un gran instrumento para el tratamiento de este tema internacional. Y antes de concluir, quisiera agradecer muy especialmente a todos los ponentes por estar con nosotros esta mañana y augurar que sus trabajos serán de gran éxito. También a todos, muchas gracias por su atención. Gracias. los titulares que son embajadores y embajadoras se acercan a los jóvenes a través de las iniciativas y creo que ha sido una estrategia en todas las partes pero en particular es importante por la cultura en la cual estamos viviendo los estudios que se hacen en nuestra casa son especialmente relevantes para la política y el tema de México en este momento y las relaciones internacionales del país y en particular el tema que se anunció para este coloquio me parece relevantísimo porque hemos quizá aprendido de una manera digamos no rápida que las relaciones entre México y Estados Unidos y Canadá no deben de pasar solo pero primordialmente por los objetivos generales que es muy importante porque es una región integrada que las relaciones pasen también a través de los mismos locales lo que hacen los estados las provincias la capacidad que existe para establecer colaboración cultural desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de transferencias de tecnología y conversión entonces este tema en un momento como hoy es particularmente relevante y yo no me voy a extender quiero decir que creo que hay en este programa gente extraordinariamente calificada para hablar sobre estos temas con los cuales vamos a aprender mucho a la vez con la presencia de los intereses internacionales con nosotros y también vamos a tener colegas que en la práctica yo van a estar en esta tarea de internacionalización entonces creo que es una mezcla muy virtuosa de ponentes y que yo ha sido pensada para un momento importante y con toda con toda la experiencia así que es un orgullo de estar aquí y además no había tenido yo la oportunidad de estar necesariamente de estar en la gestión a la cual vamos a mojísimos esta es la buena de estar con nosotros y que va a estar en la punta de la acción sobre los estudios de la Universidad de Martín de la Sera muchas gracias por la colaboración y por recibir la acción muchas gracias yo tampoco me voy a extender porque además pues no soy experta en el tema yo también tengo voy a escuchar a los que hacen la teoría y la práctica tan solo les quiero contar una pequeña anécdota sobre el caso de la activísima diplomacia cultural de Jurek que Erin Herring narra en su libro sobre el teatro nacional y del Fonse y ella cuenta como algunas estrategias no resultan de la diplomacia cultural no resultan siempre como su vida deseada y pone el caso de la famosa cantante de Sevindión a quien el gobierno de Jurek nombró como eminente quebequense y que a raíz de haberse mudado casi permanentemente a Las Vegas el público en el exterior confunde con una cantante pop estadounidense porque ya casi solo canta en inglés o también el caso de Cirque du Soleil que en sus inicios recibió estímulos de programas provinciales para que fuera un instrumento modelo de su diplomacia cultural y que también instalado ahora en Las Vegas se percibe ya sea como un espectáculo francés o Harry lo señala como una ironía del destino como canadiense porque Canadá es el único país en donde se habla francés en América y según las entrevistas que ella dice que lo terrible en Estados Unidos es que lo que le dicen no resulta relevante yo creo que en el caso de México esto es muy distinto y no lo digo porque estén aquí nuestros amigos y colegas que la delegación tiene porque finalmente el esfuerzo de la diplomacia cultural que ha hecho en México ha sido siempre muy importante no solo en eventos académicos sino llenando vacíos culturales como organizando por ejemplo festivales como el que resina fomentando la traducción de obras de teatro traducciones mexicanas para que se presenten montadas para el público mexicano y creo que eso es algo que patentemente nosotros hemos podido descubrir sobre la importancia del trabajo de los gobiernos locales en el extrema con esta pequeña anécdota yo quiero inaugurar formalmente nuestro coloquio internacionalización de los gobiernos locales en caso de América del Norte si ustedes quieren el profesor nos va a dar su ponencia en inglés tenemos afuera las diarreglas para que ustedes puedan referer a la traducción simultánea y pues será una muy gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video